Que son y son sabrosas No se que tienen las chicas lindas Que de Caracas Con su caminar tan sabroson Que a todo el mundo arrebata Cuando las miro al pasar El cuerpo se me estremece No puedo hablar solo mirar Pues mudo quedé Y si las miro otra vez Me moriré Ay no se que tienen las chicas lindas Que de Caracas Con su caminar tan sabroson Que a todo el mundo arrebata Cuando las miro al pasar El cuerpo se me estremece No puedo hablar solo mirar Pues mudo quedé Si y si las miro otra vez Me moriré Me moriré Como caminan las caraqueñas Esa jeba de Caracas Me tiene un ojo gastado Como caminan las caraqueñas Y cuando voy al litoral Su piel bronceada por el sol Seguramente Mamita rica me fascina Como caminan Las caraqueñas Yo pienso que todo lo tienen Belleza, pureza Inteligencia La cosa más grande La cosa más grande caraqueña Como caminan Las caraqueñas Tienen un caminado Dulce como el Melao No como nada Como todo Como caminan Las caraqueñas A la que la metropolitana Y la Santa María Ven a la católica Y la centra tanto yo Como caminan Las caraqueñas Y si tú vas por las Mercedes Prado del Este En el Rosal Tú te detienes Como caminan Palma, ay, ay, ay Las caraqueñas Ay, pero mira Que son de Caracas Las chicas que a mí me gustan Pa' gozer Macaco No te llevo nada Mira como bailan las caraqueñas Pero mira como gozan Ven pa' que vean Ay, como gozo Porque ellas bailan Sabroso, sabroso Mira como bailan las caraqueñas Pero mira como gozan Ven pa' que vean Que bailan con un bocet Sabroso, son Mira caraqueñas Que sabroso estoy Mira como bailan las caraqueñas Pero mira como gozan Ven pa' que vean Ay, qué mal, qué mal, qué mal Qué mal, qué mal, qué, 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 qué Le suena la cintura La mulata Salve el San Agustín 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 Gracias por ver el video.